de nuevo con usted aquí en Contoy Pensini por Glovisión estamos en el estudio 3 en video directo tenemos al editor de Petro Guía periodista Andrés Rojas Jiménez que por cierto va a hablar contigo porque tú revelaste una información privilegiada del otro día que te copiaron y te pusiste bravo porque no te dieron reconocimiento yo utilicé la información pero sí te lo reconocí Andrés sobre esa reunión del Pino donde lo aplaudieron donde criticó el plan de la patria eso fue como a veces metido con la mamá de Tarzán ya vamos a hablar con Andrés Rojas Jiménez editor de Petro Guía ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes bien muy bien no no me puse bravo yo creo que los derechos de los derechos de autoría hay que respetarlos tratamos de ser bien respetuosos en eso en Petro Guía y exigimos lo mismo bueno porque fue una revelación de alguna información privilegiada estabas ahí fue muy redactado tú describiste y redactaste todo lo que había sucedido y al final donde el presidente PDVSA y yo creo que con mucho sentido común y si él es un ejecutivo ahí no hay política tiene al frente una empresa y una empresa se tiene que manejar como se manejaba antes cuando hasta cotizaban y tiene bonos en la bolsa de Nueva York internacionales y tú tienes que dar reportes cada tres meses y no tiene que ver con que hay que me cayó mal que me dijeron bonito me dijeron feo no estos son números tú sabes que la economía se maneja por números pero tú hiciste un relato de lo que sucedió allí donde criticaba algunas cosas del plan de la patria donde algunas empresas expropiadas se necesitan para reanudar toda la producción entonces quería que tú comentaras un poco lo que tuviste y por qué entonces fue regañado el pino cosa que hicieron otros ministros les costó el puesto mira ciertamente todo lo contrario yo vi un clima bastante alineado dentro de lo que yo he escuchado por parte de empresarios del sector petrolero que son contratistas de petróleos de venezuela y creo que el ambiente allí era más bien amigable es decir en el sentido de que en sector privado y gobierno pueden trabajar juntos y lo que hizo fue un reconocimiento de un error que yo creo que los errores todos tenemos errores y hay un reconocimiento y eso no quita para nada el compromiso social que puede tener cualquier gobierno en este caso el gobierno del presidente chávez y que fue quien tomó la medida de la estatización de las empresas de la costa oriental del lago y yo creo que yo tuve oportunidad de estar el año pasado en la costa oriental del lago y el testimonio nada mejor que escuchar el testimonio de la gente de la costa oriental si la medida fue saludable o no fue la saludable por ejemplo yo estuve en la universidad alonso de ojeda el año pasado y los testimonios de los hijos de esos trabajadores es realmente duro de cómo cambió su situación después de la estatización entonces eso quiere decir que socialmente una medida de estatización no no fue saludable porque porque generó realmente deprimió a toda una zona que ha sido emblemática dentro de la historia petrolera de venezuela antes de traer una exposición que traes que te parece la salida de slumberia del país deja una serie de taladros gabarras ahí inoperativas y son de 600 y 2000 empleos que salen a la calle pero tú ves ahí reflejado y no es una empresa que dice bueno puede ser kimberly clark y puede ser toda la guerra económica que lo que dice el gobierno que es así pero en este caso no es que están pidiendo dólares no están pidiendo que les paguen están pidiendo que les paguen lo que lo que lo que está pero pero también están diciendo que le están robando todo el material de producción talento que los sueldos no les alcanza que tiene un problema cambiario y no le den solución para tomar la decisión de dejar un negocio tan retable a pesar de los precios como es negocio petrolero claro porque fíjate que pedro yo he venido varias veces aquí y si bien hay más claridad sobre el tema cambiario todavía existen lagunas es decir si si realmente se quisiera operar activamente con la tasa de dicón habría se habría avanzado en ese sentido ya había un reglamento y habrían aspectos clarísimos pero hay operaciones que se siguen haciendo a dicón hay otras que no entonces cuando tú tienes ese tipo de incertidumbre para trabajar realmente es complicado y si eso encima este le suma las deudas que viene teniendo y PDVSA el ministro del pino ha dicho que han tratado de llevar adelante las conversaciones de hecho en el comunicado que emite la PDVSA señala que Schlumberger no se ha ido pero en la práctica todo te indica que sí de facto se han ido otro tema que revela nuestra amiga Blanca Vera SAF fue ella hizo un análisis del informe Stratford Stratford dice que Citibank saliendo de operador que no quiere operar más con las cuentas de PDVSA ni Banco Central tiene un compromiso con Venezuela y dice hasta que no consigas otro banco voy a operar y dicen que tienen que pagar los bonos los bonos se pagan en Euroclive a Cedela en Luxemburgo no es que se le pague a cada uno de los tenedores de bonos pero dicen este informe Stratford que podría entrar en default porque no le van a pagar fíjate que fue tan grave causó tanta polémica ese artículo que hoy salió PDVSA en su página principal diciendo nuevamente que Citibank está comprometido a pagar y que mientras tanto también que esté esta negociación de swap o canje de bonos para el 2017 que creo que estamos moviendo con Credit Suisse tiene y que no quiere que se entorpezca esas relaciones y que van a pagar el bono no hay riesgo de default que opinas tú de esto mira si el comunicado hace ver que siguen las relaciones entre PDVSA y el Citibank pero ciertamente hubo una notificación de hecho tú hacías referencia a la nota de Blanca Vera en el de Stratford pero ya la semana pasada ella lo había señalado y lo que se ha hecho es confirmar y ya todos los agentes financieros coinciden en eso fíjate que hoy mismo aquí en Globovisión Francisco Rodríguez fue entrevistado por Vladimir Villegas y él enfáticamente dice que el Citibank ya notificó que su intención de no seguir trabajando con PDVSA lo que pasa que eso tiene como unas cláusulas que no quiere decir que yo resindo del contrato y ya inmediatamente no te sigo siendo tu agente pagador es decir hay unas cláusulas donde lo que tiene ahora PDVSA y lo está haciendo la información que tenemos es que se están haciendo gestiones pero no le ha sido tan fácil no es fácil porque si tú tienes una empresa como Citibank privada que dice yo no quiero esta papa caliente que la va a agarrar claro pero aquí hay un punto Pedro que tiene que ver con qué entidad financiera si a lo mejor alguna entidad financiera en Estados Unidos está interesada en seguir trabajando con PDVSA o fuera de los Estados Unidos claro pero digamos un poco por facilitar las operaciones y por la presencia global por eso se trabajaba con el Citibank este aquí hay un tema de que hoy día las instituciones financieras tienen la lupa muy puesta en lo que tiene que ver con legitimación de capitales este hay unas investigaciones que están en curso es decir no es no es mentira que se designó por ejemplo al señor Malpica Flores en un principio como vicepresidente de finanzas y después tuvo que ser retirado por que ensombrecía la gestión de la compañía entonces mientras persiste y también hay dos imputados ya en Houston hay dos averiguaciones y por cierto reconocido en el propio informe de gestión 2015 de PDVSA y PDVSA creó un comité para investigar y averiguar y yo creo que lo más sano es que PDVSA digamos en aras de mostrarse transparente diga miren esto fue lo que conseguimos nuestro comité de auditoría determinó que estas son las irregulares y creo que eso sería bastante sano para la compañía y para el país tendremos que ver que cuál va a ser la nueva gestión de Citibank pero es una compañía privada se habló yo hablé con Nick Merevas y él dice que lo califica que podría ser si eso sea que sería como un golpe de facto un default inducido si eso se hubiera dado pero de hecho no se da porque ya PDVSA se le dijo que va a pagar el default inducido. No porque ya por lo menos esa parte está clara que no solamente por lo que diga PDVSA sino por lo que ha salido digamos de agentes financieros en el exterior que lo que tiene que ver con las obligaciones de pago al menos este octubre de 2016 noviembre 2016 incluso PDVSA menciona abril 2017 sería Citibank el que cumpliría con esas obligaciones. Andrés tienes una exposición que nos vas a hacer voy pasando las láminas una a una si las pueden colocar por aquí se lo agradezco equipo de producción PDVSA y sus pagos de deuda por ahí empezamos. Mira si este gráfico está tomado de un portal que por cierto invito a verlo no es el de nosotros pero se llama Bungie un portal bien inteligente y tiene hecho por un grupo de jóvenes economistas venezolanos venezolanos todos y este bastante pedagógico para explicar todos estos temas financieros y sobre todo en lo que tiene que ver con emisión de bonos y fíjate que si avanzas en la siguiente lámina un poco el problema que se le presenta a PDVSA es que tiene que hacer pagos por 8 mil millones de dólares por vencimiento entre octubre de 2016 y segundo semestre de 2017 por estos bonos y realmente 8 mil millones de dólares es mucha plata. Entonces buena parte del problema con PDVSA es que hace unos 10 meses aproximadamente vienes armando tratando de armar una suerte de operación de refinanciamiento de canje de estos bonos de unos swap pero en condiciones normales si nosotros no tuviéramos el riesgo país que tú tienes que tiene Venezuela no 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 tú pedro. Espero no tener riesgo para ir. Este el ya ni sencillamente hace la operación y emite lo que pasa que en este momento hacer una operación de ese tipo resulta altamente costosa se están buscando mecanismos fíjate que en el año 2018 hay un alivio en que hay 19 de 2020 es lo que está buscando PDVSA extender los pagos se habla que podría ser 2019 otros agentes de 2020. Pero 2022 está terrible. Hay unos pagos importantes. Entonces lo que se está buscando es trasladarlo. Tú hacías referencia en el negro anterior a esa intervención que tuvo el ministro del Pino y él señalaba que estaban bastante adelantadas las negociaciones pero hay dos puntos que están pesando en este momento. Pedro Pedro por lo cual los inversionistas no terminan de si bien hay reconocimiento de que PDVSA ha cumplido las obligaciones y que PDVSA es peor no pagar que pagar porque por todos los riesgos que implicarían no placar ya ni sencillamente de embargo etc. El tema está en si PDVSA tendría la capacidad de pago. ¿Por qué digo esto? Porque las señales que viene mostrando PDVSA no son de aumento de producción y aquí es lo que quiero señalar en la próxima lámina. Bueno, este es un poco, fíjate que también tomando la fuente de Bungie cómo se ha disparado la cotización del bono 2017 a raíz de que pudiera haber una recompra por parte de PDVSA. Bueno, y por la cercanía del plazo. La cercanía del plazo. Porque si usted puede ver el duration es cortísimo y tiene una rentabilidad de ganancia de capital si te lo pagan 100%. Absolutamente. Bueno, tú de eso sabes más totalmente y justamente hay un atractivo y si hay un refinanciamiento y se habla de que el rendimiento que pudieran recibir estos tenedores de bonos, si aceptan eso que les está diciendo PDVSA, sería mucho mayor al que están recibiendo actualmente. Claro, porque van a recibir actualmente. Tú para hacer un canje tienes que darte todavía más. Todavía más. Claro, en otras condiciones si no tuviéramos el riesgo país a lo mejor tú podrías seguir igualito. Pero el riesgo país es más alto del mundo. Es más elevado que cuando se hizo esta emisión del 2017. Y voy a tener que entrar en el plano político porque tengo que entrar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque todos estos compromisos, swap, todo lo que se haga, hasta el presupuesto del país, pasa por una aprobación de una Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia está anulando cualquier tipo de intervención de lo que haga la Asamblea, la anuló de facto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esto es como un suicidio también para el gobierno porque no va a tener capacidad. O todo lo que va a hacer financieramente, si no tiene la aprobación de la Asamblea, la Asamblea va a ser inconstitucional. ¿Quién se va a comprometer a hacer ningún préstamo, ningún tipo de canje ni de nada con Venezuela si no pasa por una Asamblea Nacional, que lo dice la Constitución? Totalmente. Entonces, fíjate que aquí, por este gráfico que tomamos de la gente de Bougie, se ha elevado la cotización del PDVSA 2017. Esos plazos están llegando próximamente en octubre. Hay un pago en octubre, hay otro pago en noviembre y hay expectativa. Hasta ahora el único anuncio oficial lo hizo el ministro del Pino cuando él dijo que sí, efectivamente, estaban planteándose una operación que él mismo lo iba a anunciar. Ha pasado ya prácticamente más de un mes de esa declaración y no ha habido ningún señalamiento sobre esta operación financiera en específico. ¿Y cuál es la señal negativa que está enviando PDVSA? Fíjate, hasta junio, por lo menos, una caída en la producción, que estamos hablando de más de 300 mil barriles, por las cifras que PDVSA le entrega a la OPEP. Pero Reuters reveló una cifra mucho más baja, hasta de 2 millones 90 mil. Hay una página que se llama Mermelada, que reciben algunos juros, pero Mermelada dice que es más alto. Nosotros estamos hablando aquí de cifras oficiales. Aún las cifras oficiales reportan una caída de producción. En la siguiente lámina, fíjate que el gráfico lo distorsiona ahí un poco, pero el ministro del Pino señaló que en julio había aumentado la producción ligeramente a 2 millones 447 mil. Estamos hablando de crudo, no estamos hablando de condensado, pero aún así es una caída por el orden de 295 mil barriles con respecto a lo que PDVSA había reportado a la OPEP en julio del año pasado. Y esta es la señal. Hay que ver qué dice la semana que viene el informe de la OPEP. Y con el cierre del slumberger, de operaciones. Es que ese es el otro punto. El cierre del slumberger, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, ya ni sencillamente, que la producción está cayendo. En cambio, la de Arabia Saudita está en aumento, pasó de 9,5 millones. Aquí pasó algo también con la gráfica. Pero en todo caso, las cifras son de 9,5 millones de barriles a 10,6 millones. Estamos hablando de un incremento de un millón de barriles prácticamente en el lapso que va de diciembre de 2014 hasta julio de 2016. Si vemos la de Irán, ha habido un repunte bastante significativo. Y están agarrando todos esos mercados que son naturalmente nuestros. Estamos perdiendo mercados. Ese es el punto. Uno ve que la mayoría de los países han tratado de compensar la caída en el precio del petróleo con un aumento de producción y han activado sus mecanismos de producción. Pero cuando Del Pino, presidente de PDVSA, con mucho sentido común con estas cifras, le habla a los ministros y después le dicen, no, usted no tiene razón. Él da soluciones y no se le hace caso. No es una especie de suicidio que no escuchen al presidente de PDVSA. Totalmente. Uno se sorprende de que personas del Partido Socialista Unido de Venezuela, como el caso del diputado Diosado Cabello, que en un momento dado, por ejemplo, cuando estaba en Conatel, hablaba de la importancia del petróleo, del sector privado, ahora tengo un discurso totalmente distinto. Las exportaciones a Estados Unidos prácticamente también no indican tampoco un aumento. Todo lo contrario, hay una caída, una caída de 3%, con respecto al mismo mes del año pasado. Ha habido un punto positivo, hay una reducción de las importaciones de combustible, tanto en lo que tiene que ver con el promedio anual, con el promedio mensual. Y queríamos darle una noticia para los que quieran seguir a Petroguía, ahora están en Instagram. Sí, tenemos esta cuenta. Estos diseños nos los hizo una de las redactoras que tenemos en Petroguía, se llama Rebeca Alvarado, y tenemos el petróleo crudo burbujiante. Tenemos Petroguía Imagen, y entonces estamos colocando videos con los testimonios de distintas personalidades. José Rafael Revenga, siempre viene, Antonio Acarri, presidente de la Casa Busla, Rafael Arraiz Luca, Willy Mackey, y bueno, distintos voceros. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, se nos fue el tiempo volando, siempre que las cosas son buenas pasan así. Gracias, Pedro. Gracias por estar aquí, te espero pronto nuevamente, y gracias por toda esta información que revelas importantísima. Y yo me despido a ustedes, les recuerdo que siempre se les quiere mucho, aquí en Conto de Petsini por Glovisión. Hasta luego.